Quiero enviar luz para tu vida y quiero también enviar este aroma. Sabes que el olfato es ese sentido que llega al cerebro directamente. Se comunica con el sistema límbico, con el hipocampo y de esta manera llega y hace reaccionar nuestra emociones. Los estudios hablan de la memoria olfativa. ¿Cuántas veces tú has podido oler eso que te recuerda a tu casa, a tu niñez, a tu familia? Ese olor al pino de la Navidad, ese olor al horno que está cocinando aquel chanchito o pavito cuando vamos a hacer la cena. Hoy quiero presentarte algo que va a oler y que va también a ayudar y a mantener una elevada vibración para tus sentidos. Es Atracción Astral de Agatalis. Atracción Astral es un perfume, es una fragancia exquisita que no tiene nada que envidiarle a un perfume francés y que tiene toda una alquimia, toda una mística en donde tenemos jazmín, tenemos rosas, tenemos cuarzos que están ritualizados y además una buena dotación de feromonas. La llamada también droga del amor. Atracción al primer olor. Así es. Entonces, este perfume es el que ahora estoy entregándote por el día de la madre y además ya sabes que el número 967-24-24-24 puedes hacer el contacto para tenerlo. Recuerda, esto te hará conectar rápidamente en el aspecto sexual, en el aspecto del amor, en la empatía social. Si eres, si vendes cosas, si quieres que tus ventas suban, utiliza tu perfume. Si es que quieres también que te vaya mejor en cosas de amistades, en el trabajo, en empatía con todos. Ya sabes. Atracción Astral de Agatha Liz. Te lo comparto. 967-24-24-24. Envíame un WhatsApp.